VAMOS CHILE VAMOS CHILE BIEN YA LEXI ENTRA 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 VAMOS ALEXI VAMOS ALEXI VAMOS YA TIRA DE UN CENTRO BUENO AHÍ TÁ GOL GOL FUE GOL CONCHETO MADRE FUE GOL FUE GOL ARGENTINO CULIAO GOL CONCHETO MADRE BIEN CHILE WEON ESO BIEN QUIEN FUE GRACIAS OPINA GRACIAS OPINA ARANGUIS PARECE NO SIEMPRE SIN FUE ARANGUIS SIN FUE ARANGUIS ESTÁ HABILITAO ESTÁ HABILITAO DESPUÉ BOZEJUR ESTÁ HABILITAO CENTRO VARQUERO ARANGUIS CIENTRO VARQUERO BIEN ARANGUIS BIEN ARANGUIS NO ARANGUIS EN 2016 TAMBIÉN LE HIZO UN GOLPO SI A COLOMBIA EN 26 FINAL FALTA EL GOL DE CHAPA BIEN ARANGUIS BIEN ARANGUIS YA EN CHILE BIEN QUÉ 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 OYE CONCHETU MADRE PITANA HIJO DE LA PUTA WEON QUE MIERDA COBRAS CONCHETU MADRE ANDA A VERLA JUGAR SACO WEA ARGENTINO HIJO DE PUTA CONCHETU MADRE WEON PUTA QUÉ NO A VERLA JUGAR QUÉ NO A VERLA JUGAR QUÉ NO A LA MANTALLA VERLA SI NO ESTÁ FUE DE JUEGO WEON SI ESTÁ EN LINEA PUTA COMO TAN CIEGOS LOS SACOS DE WEA DEL BAR WEON NO NO CONCHETU MADRE ARGENTINO CULEADO LADRÓN WEON PUTA HIJO DE PUTA WEON PUTA HIJO DE PUTA GRANDE WEON POR ELLA CHINCHE COMO TE CAGA EL PARTIDO ESTE CONCHETU MADRE WEON ESO BUEN CAMBIO BUEN CAMBIO VAMO ALEXIS VAMO ALEXIS PA ENTRO YIGOL PA ENTRO Y ENTRO PA ENTRO Y ENTRO VA ENTRO Y ENTRO UUUUUUH CONCHETU MADRE VAMO PUTA WEON ESTE TAMBIEN BIEN ARTURO BIEN GOOOOOOOL 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 CONCHETU MADRE ANDAL BAR AWOR CUIADO ANDAL BAR PU VOً Уche however ANULARO ARGENTINO CULEADO BIEN BIEN ARTURO hören ölchilero ya satisfying juro mano lo fue la de Vizar ahi el codo que le nota la barba de maripato ¡Qué marica! ¡Vamos! ¡Gamos un gol legítimo por la chucha! Bueno, si le ganamos a Portugal en penales, weón. Pero también una terrible. Pero en penales fue el penal. Como te echo de menos bravo, weón. Por más que digan que área atajó penales, atajó penales, weón. Cuando estaba en defensa y justicia, produce como mil años atrás, weón. ¿Y nunca fue gobierno de atajar penales, weón? Nada, sí, Colombia, weón. Ya le hemos ganado a Colombia, weón. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. ¡Vamos! ¡No voy a decir ni una, weón! ¡No voy a decir nada, weón! Bravo lo atajaba. ¡No voy a decir nada, weón! ¡Espíralo, weón! ¡Espíralo, weón! ¡Vamos, Arturo! ¡Bien, Vidal! ¡Bien, Arturo! ¡Espéralo! ¡Hasta último minuto, weón! ¡Para que el weón se no se decía nunca! ¡Si te moviaste, weón, cagaste! ¡Vamos, Arias! ¡Vamos, Arquero! ¡Vamos, Arquero! ¡Vamos! ¡Se le achica el arco! ¡Uuuu! ¡Casi lo atajó, weón! ¡No diga ahí esa, weón! ¡Por favor! ¡No seas pesimista! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Variquita, entro, weón! ¡Confianza, confianza! ¡Bien, Bariquita! ¡Bien, bien! ¡Hombre de poca fe! ¡Vamos, Arias! ¡Estudio este! ¡Vamos! ¡Ataje! ¡Ataje! ¡Empécele, fue, weón! ¡Vamos! ¡Adias! ¡Ay, concheto madre! ¡Puta, weón! ¡Está acá el más cerca, weón! ¡Tres a goza! ¡Puta, da, weón! ¡Bien, Arias! ¡Bien! ¡Bien, igual, weón! ¡Vamos, Eric Pulgar! ¡Concentrado, weón! ¡Adentro, hombre! ¡Es surto este, weón! ¡Ahí, ahí sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, hombre! ¡Eso, Eric! ¡El zancudo Draculón! ¡Vamos, Arias! ¡Vamos, Arias! ¡Es tuyo, weón! ¡Vamos! ¡Arriba, se le va! ¡Se le va a partir! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay, señor! ¡Garagio, weón! ¡Este es tuyo, cucheto madre! ¡El que va a tener! ¡Te tengo feo, weón! ¡Gáñate, gáñate! ¿Qué pasa si fue gritando, mina, weón? ¡Tantas definiciones! ¡Cuando que ocurrió, fue al Barcelona, weón! ¡Apura al Júpula! ¡Una temporada en la acta! ¡Chile, debes el triunfo! ¡Ahora, ¿de dónde está el ámbito? No, mira, lo hace, lo hace Aranguis, lo ataja, y lo ataja a nuestro, weón, y a Sanchez hace el weón. ¡El triunfo! ¡Mira lo que te estoy diciendo! ¡Ya! ¡Estoy prediciendo la weón! ¡Estoy prediciendo la weón! ¡No se le ande weón! ¡Vamos! ¡Vamos, Aranguis, vamos! ¡Usted sabe! ¡Aranguis! ¡Vamos, Charles! ¡Bien eso, Aranguis! ¿Viste, weón? ¡Aranguis, bien! ¡Charles! ¡Charles! ¡Tu madre te puso Charles! ¡No le hagas caso a los lighters que te dicen! ¡Charles! ¡Charles! ¡Ah, este tiene cara de... ¡Este tiene cara de se le va a ir! ¡Sí, a este se le va a ir! ¡Mira! ¡Mira lo que te estoy diciendo! Ya te dije, gol de Aranguis, ataca a Arias, y a Alexis lo define, weón. ¡Mi amigo Alexis! ¡Es surdo! ¡El que ya se separó de la... ¡Se le va a ir para afuera la pelota! Tomó mucho vuelo, es surdo. ¡Se le va a ir para afuera, te vamos! ¡La va a ir para afuera, weón! ¡Vamos! ¡O ataca a Arias! ¡Vamos, Arias, weón! ¡Vamos! ¡Tengo confianza en ti, weón! ¡Vamos! ¡Tengo confianza! ¡Vamos! ¡Estoy a Arias! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Te dije, weón! ¡Te dije, te dije! ¡Vamos, vamos, vamos! Alexis, concha de tu madre, weón. ¡Alexis, olvídate de la maite, weón! La maite no juega, weón. Olvídate, no te está viendo la maite, weón. Piense que la maite es la pelota, weón. ¡Para ti a Arias! Eso, piensa que la maite es la pelota, weón. Mira la pelota y ve la cara de la maite, weón. Pégale con el alma, weón. Pero adentro, adentro lo tuvo, weón. ¡Vamos! ¡Vamos, Alexis! No le veís como contra Argentina, concha de tu madre. Pero ¡Vamos, adentro! ¡Vamos, Alexis! ¡Gol! ¡Concha de tu madre! ¡Bien, Alexis! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bien, Alexis! ¡Bien, Alexis! Justicia divina, concha de tu madre. ¡Bien, bien, Chile, weón! ¡Otra vez semifinales, weón! Toma Pitana Juliao. ¡Bark Juliao también! Lo cante, weón, lo dije. Lo hace Arangui. Se le va, bueno, dije que ataca a Arias, pero a Arias... Pero se le iba al otro, weón, y Alexis definía a mi amigo Alexis. Nuestro amigo Alexis, el hombre, toma maite para ti, weón. Toma maite para ti, weón. Dice, toma maite, weón. Mira, weón. Lo que te perdiste con Alexis, weón. Pero, bien, Alexis, porque la maite le hacía mal. Se hace de muchas formas. La maite le hacía mal, Alexis, weón. ¿Pero te parece que nadie me va a matar? Sí, weón. Puta, el pobre lo que es el chano ahora. Pero, bien, Alexis, bien. Te amo, te amo, Alexis. Ya. Me despido, muchas gracias por ver. Y los espero en la semana final frente a Uruguay o Perú en el equipo oficial. Da lo mismo, gracias. Adiós. Hay que entrar al área así, weón. Así en el área, weón. Y mirando bien que no hay que... ¡No 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 hay que... Gracias.